Bueno, y antes de los ataques terroristas del 9-11, no existía comunicación entre las agencias estatales, locales y federales, y por ello se creó el Departamento de Seguridad Nacional, o Homeland Security. Su objetivo es desarticular cualquier acción terrorista contra el país. Gina Romero nos muestra por primera vez cómo funciona. Gracias. En un lugar de la Florida que no podemos revelar, opera uno de los 78 centros del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, que fusiona los diferentes esfuerzos, tanto de autoridades federales, locales como estatales, para evitar cualquier ataque terrorista. Y esta es la primera vez que le dan la oportunidad al equipo periodístico de América Noticias para poder ver sus instalaciones. Veamos. Evitar ataques terroristas o que falsas alarmas de poseer una bomba en el aeropuerto de Miami y atenten contra la seguridad del público es lo que quiere evitar uno de los centros de seguridad nacional, localizado en el sur de la Florida. Por primera vez, equipos periodísticos recorren sus instalaciones, donde trabajan docenas de expertos entrenados que utilizan sofisticados equipos para desarticular cualquier red terrorista. Igual que los terroristas comunican y trabajan muy bien juntos para tratar de preparar una operación, nosotros también tenemos que hacer lo mismo, tenemos que cambiar información constantemente para nosotros poder prevenir algo que pase, antes que pase. Las autoridades informaron que si una persona vigila un lugar, realiza pruebas de seguridad, deposita grandes cantidades de dinero en un banco o compra armas y explosivos, deben reportarlo de inmediato. En este centro, docenas de especialistas trabajan no solamente para revisar el historial delictivo de los sospechosos, sino saber también a qué redes sociales pertenecen, como Facebook y Twitter, y si están relacionados con algún ataque terrorista. Muchos de los crímenes que pasa hoy, que sea un asalto, un homicidio, un robo, muchas veces, la mayoría de las veces, parece que está en video. Nosotros cogemos ese video y trabajamos con eso para ayudar a los investigadores que están investigando el caso. Actualmente, agentes encubiertos del FBI, del Servicio Secreto y de otras agencias, vigilan centros comerciales, salas de cine y eventos realizados en los condados de Monroe, Palm Beach, Broward y Miami-Dade, que se convierten en blancos fáciles de los terroristas. Y recuerde el lema, si vio algo, diga algo. Y para reportar cualquier actividad sospechosa, debe comunicarse de inmediato al 1-855-352-7233. Para América Noticias, les informó Gina Romero.